La pelota dominicana en los últimos años ha cambiado. Sus atractivos son algo más que los peloteros, los equipos y el juego mismo. Yo me llamo Fomela Labur. Ángela. Verónica Morales. Lili. Maribel Botani. En el año 2009, los Leones del Escogido cambiaron la tradición de usar solo bailarinas dominicanas, trayendo en esa ocasión a cinco venezolanas. De allá para acá no ha cambiado. Y este año las nacidas de Sudamérica han causado sensación. Estos asistentes han estado que es que ella, siendo liceísta y lucho, o por supuesto, escogidista. Sí, primera vez y estoy sumamente contenta. De verdad que nos ha recibido con muchísimo cariño. Me gusta porque hay muchos prietos y a mí me encanta un prieto. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Me encanta la gente, los compadres. Por ahí hay unos compadres saludando. Se le dice compadres porque ya llevo el año pasado y este año viéndolos. El play me encanta, me encanta la energía que se siente. La gente es súper amable, es súper chulo todo, me encanta. De las cosas que no conoce el público, de las que todos se preguntan, nos encargamos y les cuestionamos a estas cinco damas. Con Con, soy fanática. El país, las playas. Además de que es mi lugar favorito, me encanta. Hemos ido a Salinas y a Boca Chica. Estamos todas juntas y nos supervisan las 24 horas. Y la verdad que estamos sumamente contentas porque además nos hemos hecho muy amigas. Tenemos un día bastante agitado. Vamos al CrossFit, después ensayamos y bueno, venimos aquí a jugar, a bailar. No, no tengo hijos. Mi familia vive en Colombia. Vivo acá. Yo vivo feliz acá. Yo llevo cinco años ya viviendo en el país, sí. Yo vine por un año, después dos, tres, ok, ya. Sí, ya entendamos que es de acá, sí. Mitad, mitad. Yo deseo quedarme. En serio me quiero quedarte. Estoy hablando en serio. Me quiero quedar aquí y no quiero volver. Las bailarinas del equipo de los Leones nos responden sobre si han recibido respuestas indecorosas en su trabajo. Lo importante es poner tu distancia y claro, darte tu respeto y tu valor. Todos han sido muy educados conmigo. Sí, sí. No, yo creo que es normal. Yo creo que en todos los países es igual. O sea, algo nuevo atrae muchísimo. Yo ya no soy tan nueva. Todavía atraigo, pero no tanto. Las hoy bailarinas rojas son algo más que belleza y baile. Soy publicista. Yo soy diseñadora gráfica y actualmente estudio inglés. Yo soy modelo, coreógrafa, bailarina, actriz, estudiante y pronto productora. Este es el segundo reportaje de Telenoticias, conociendo a las mujeres que deleitan a los estadios del béisbol de la República Dominicana. Y siempre duros de matar, tú sabes. Para Telenoticias, Bianca Araujo.